Más Pucurú Junto con los empresarios y lo sabes tú Vamos a meterle canela, que esto es salsa de la buena Más Pucurú y los empresarios, vamos a negociar la empresa Y oye ese bongo, te escucha como repita que lo escuche el mundo entero Paso a mi gente hoy Salsa buena, oye ese bongo, oye como se vea, que esto va a pasar Andando y dominando esta música latina Tenemos un ritmo clave y esta rumba que está fina Vieron los empresarios, repartiendo el bacalao Más Pucurú envuelto en los cueros y la nena siente tu pavo y salsa Pagar la luz Si oye el mapu, junto con los empresarios Después de estar negro lo no quiero comentario Música de barrio pa' ponerme en salario O sea que la rumba no sale a diario Me dicen doble nuevo voz de tus cocinas Si no comprendes papá, ¿qué tú opinas? Baja el telón y súbeme las cortinas Que aquí hay un nuevo chef en tu cocina Y que siga la rumba, y que siga el vacío Que lo bailan en Colombia, en Perro y en Salvador Y los de Venezuela, Panamá y Santo Domingo Nicaragua, Guatemala, Honduras y hasta los brindos A veces la canela, llegó el más futuro Junto con los empresarios y lo sabes tú Vamos a meterle cartelas, llegó el más futuro Junto con los empresarios y lo sabes tú Música de barrio pa' ponerme en salario Música de barrio pa' ponerme en salario Siéntase orgulloso de ser latino, que esto es una raza unida y con nosotros no pueden Vamos a meterle candela, que vuelva a Fucurú, junto con los empresarios si no sabes tú Vamos a meterle candela, que vuelva a Fucurú, junto con los empresarios si no sabes tú